Bueno, muchos actores intervinen, que ya iré a agradecer muchísimo al gobierno de Córdoba, el acompañamiento, al gobernador Schiaretti, al presidente Alberto Fernández, por supuesto con la ejecución de Martin Hill y esto de trabajar en conjunto con la municipalidad, la provincia y el gobierno nacional, se llama programa ABC, se pone ABC porque es avenida Bulevares y Calles, ¿por qué planteamos este programa en campaña? Nosotros tenemos muchos barrios en la ciudad, muchos barrios viejos, algunos más de 40, 45 años, que todavía tienen sus calles de tierra, a donde los vecinos generalmente cuando llueve y no tienen cómo movilizarse, tienen que pisar el barrio, llegar hasta el puesto de la parada del colectivo, algunos vecinos que están planteados, algunos barrios que están planteados en el programa, no tienen salida cuando se inundan las calles, entonces planteamos que toda la ciudad y todos los barrios por lo menos tengan el acceso, ya sea a través de una avenida principal, de un barrio de bar o de una calle principal. Este proyecto que plantea más de 168 millones de pesos, plantea realizar más de 60 cuadras y está en forma transversal de la ciudad, porque se ven beneficiados 7 barrios de la ciudad y más de 11 mil vecinos y vecinas de la ciudad. Gracias. Gracias.